El youtuber Heisenwolf que provocó un choque donde murieron 6 personas ha vuelto a las redes y explicó todo lo sucedido ese día. ¿Acaso fue un accidente y merece nuestro perdón o estaba alcoholizado? Ahora mismo lo veremos. Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Seguro recordarán que hace unos meses se viralizó una horrible tragedia donde 6 personas perdieron la vida en un incidente provocado por un creador de contenido llamado Heisenwolf. Durante esa época todos especularon sobre qué había sucedido en realidad y hoy por fin tenemos la respuesta. Y es que Heisenwolf se ha recuperado de sus heridas y volvió a YouTube para contarle a todo el mundo lo sucedido ese día. A continuación veremos si aportó información nueva o si solo fue una vida disculpa genérica tras ver que todo el mundo lo odiaba. En septiembre de este mismo año, el youtuber Amir González o Heisenwolf protagonizó una de las mayores controversias del año, ya que estuvo involucrado en un accidente automovilístico en donde quedó el hospitalizado y murieron otras 6 personas. Se armó un gran revuelo en las redes, miles de personas salieron a insultarlo y lo más importante es que muchos medios de comunicación desinformaron sobre el tema, mintiendo sobre las cantidades de víctimas de la tragedia, quien provocó el choque y el estado de ebriedad de Heisenwolf. Obviamente su reputación fue destruida por completo y la gente especuló sobre qué sucedió en realidad, más que nada si estaba ebrio mientras manejaba o no. Ya hablé del tema en su momento pero no hubo una conclusión definitiva, al menos hasta hoy. Resulta que se recuperó y volvió a las redes para contar su punto de vista en el accidente. El día 13 de diciembre publicó un video llamado Con respecto al accidente y como su nombre lo indica habla de la tragedia y se disculpa por sus acciones. Cuando me enteré que lo subió decidí analizar sus palabras parte por parte con el fin de ver si aportó algo nuevo o si solo intentó dar pena para que dejen de hatearlo, así que sin más dilación, empecemos. El video comienza con Heisenwolf explicando que se mantuvo alejado de las redes por respeto a las víctimas, para que no se arme un circo en las redes, cosa que igual sucedió pero bueno, y para no interponerse con su proceso legal. Esto lo hice por respeto a las familias, por respeto a las víctimas, porque no quería que un suceso tan horrible, una tragedia, se convirtiera en un circo mediático o en algo que la gente pudiera sacar morbo de eso. Además de que tampoco quería que interfiriera con el proceso legal que se está llevando a cabo, porque tienen que entender que estoy en medio de un proceso legal. Este último detalle es el más importante, ya que revela sin darse cuenta los motivos de por qué hizo este video. Heisenwolf sigue en un proceso legal, algo que obviamente influye en las cosas que dice. Porque tienen que entender que estoy en medio de un proceso legal, complicado, delicado, fuerte, y tienen que entender que por eso mismo no puedo hablar con detalles. Luego de escuchar esto, personalmente creo que es posible que el pose en sí sea parte de dicho proceso, lo cual explicaría por qué se vistió de una manera tan arreglada, evita dar datos importantes, y se comporta de una manera muy extraña, como si estuviera leyendo un guión. Es que suspira cada rato, hace 20 pausas dramáticas, y no sé, en general no lo siento muy natural que digamos, pero si no fuera así, y en realidad lo grabó por voluntad propia, entonces me pregunto para qué carajos lo subió. Si no puedes decir nada hasta que acabe el proceso, mejor quédate callado y ya, porque si no es una pérdida de tiempo. Y para hacerse las cortas, ya al final del video, lo último mínimamente relevante que dice es que se arrepiente de lo que hizo, que se siente muy mal, y bueno, ese tipo de cosas. Sin embargo, aquí tampoco menciona que sucedió en realidad ese fatídico día, y si acaso estaba alcoholizado o no, solo que no quería que todo esto sucediera. Hay unas palabras en específico de su video que sí me llamaron mucho la atención, y prueban que Heisenwolf conducía en estado de piedad, pero bueno, mejor dejo que lo escuchen ustedes mismos. Realmente nadie tiene la certeza de lo que sucedió, ni tiene la certeza de lo que yo soy como ser humano. No sé qué sienten ustedes cuando escuchan esto, pero decir realmente nadie sabe qué pasó, solo yo, y no decir nada, ni dar explicaciones, me suena un poquito sospechoso. Y me hace pensar que las teorías de los comentarios son ciertas, Heisenwolf estaba alcoholizado cuando conducía el coche, y no lo va a admitir porque si no perdería el caso. Sea como sea, este video no le agradó mucho a la gente, según lo que muestra el recuento de dislikes, que son 25.000 comparado a los 23.000 que tiene al momento de grabar esto. Además que la mayoría de los comentarios dicen cosas como que se salvó de sufrir las consecuencias porque tiene mucho dinero, y es que sí, según varios artículos de noticias, solo debió pagar una indemnización a los familiares de las víctimas, aunque no pude encontrar la cantidad exacta que les dio, así que no puedo decir si fue mucho o poco dinero. De todos modos, me parece un castigo demasiado leve por acabar con la vida de 6 personas, pensé que lo normal sería que les dé dinero y también pase encerrado un buen tiempo, pero bueno, aparentemente llegaron a un acuerdo y el tema quedó ahí, fuera de eso no pude encontrar nada más sobre su condena. Como iba diciendo, el hecho de que su vida sea una completa decepción no significa que no se sepa nada nuevo, ya que Heysenwolf se apareció en las redes un tiempo antes para concederle una entrevista a Dalla Review, y ahí sí que aporta un par de datos interesantes que dejan en claro y sin lugar a dudas el tipo de persona que es. Pero antes de continuar, tomen. Estaré regalando juegos randoms en todos los videos a partir de hoy, que pueden ser desde el increíble God of War hasta Hentai Furry. Así que si quieres ganarte alguno, suscríbete y activa la campanita para ser el primero en ver el video y ganártelo. Muchas gracias y ahora sí, continuemos con el video. En octubre de este año, Heysenwolf estuvo en una llamada con Dalla Review y le respondió varias preguntas. Siendo esto una de las muy pocas veces que habló del tema públicamente, así que decidí analizar lo que cuenta y la verdad que su actitud durante la entrevista me hace sospechar todavía más de él. Lo primero que Dalas le preguntó es que si le revisaron los niveles de alcoholemia en el hospital y en lugar de decirle un simple sí o no, Heysenwolf cambia el tema para hablar sobre las heridas que sufrió en el choque, es decir, nada que ver con lo que le preguntaron y cuando le vuelven a hacer la misma pregunta, solo responde que no está seguro. La prensa y las redes sociales, que no salió por ningún sitio, como el tema de la gente estaba diciendo que ibas borracho, y eso no salió en ningún sitio. Y eso a ti te hicieron análisis, ¿verdad? ¿En el hospital? En el hospital hubo, este, para poder, para lo de mis pies, me parece que también... No sé, o sea, sí me hicieron un chequeo, pero yo estaba inconsciente por el golpe. Pero en el chequeo salió negativo, ¿verdad? Sí, me parece que sí. ¿Te parece? Me checaron de todo y no me dijeron nada, o sea, ahorita estoy jodido del pie. Está más que claro que quiso evitar la pregunta, pues su intento de cambiar el tema no fue nada sutil. Dallas continuó preguntándole sobre si estaba ebrio o no, y Heysengolf siguió esquivando la pregunta, cambiando el tema, hablando sobre su proceso legal, diciendo que primero debe consultarlo con sus abogados, e incluso quedándose en silencio durante varios segundos. Y es que como seguro recordarán, él no puede confirmar nada porque está en medio de un proceso legal, pero el hecho de que intente dar vueltas en lugar de decir no estaba alcoholizado y ya, me hace pensar que es culpable. No sé, no me inspira mucha confianza que se ponga a divagar de esta manera, en el caso de que no hubiera bebido nada, entonces no debería tener problema con decir la verdad. Si no puede responder a algo tan básico, entonces no tiene sentido ir a una entrevista, y bueno, esta situación se repite una y otra vez durante casi 20 minutos, y Heysengolf no revela nada interesante. Cerca del final del video, Dallas le cuenta que habló con una persona muy cercana a él que le contó que tomó ciertas pastillas que le producían sueño, además de alcohol, antes de conducir. No mostró pruebas de ningún tipo, pero el silencio de Heysengolf lo prueba todo. Lo que probablemente sucedió, y esta es una teoría mía, es que luego del accidente no le hicieron el control de alcoholemnia, y ahora el abogado le haya dicho que no diga nada sobre el alcohol, pues de esta manera la pena sería mucho menor. No es lo mismo atropellar a una persona por error, que estando drogado y alcoholizado. La verdad que este caso me da muy mala espina. El hecho de que evita responder preguntas, y cambia de tema constantemente, me hace pensar que en realidad sí bebió, y eso ocasionó el accidente. De todas maneras, aún no hay pruebas concretas de nada, estas son solo algunas sospechas que tengo. Habrá que esperar a que se termine el proceso legal para saber qué sucedió realmente, y ver qué castigo le darán a este sujeto. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Dictarán que fue un homicidio culposo, o se descubrirá que condujo en estado de ebriedad? Me gustaría saber qué piensan ustedes en la caja de comentarios. Muchas gracias, hasta lo que llegaron hasta el final, no olviden suscribirse, y ahora sí, nos vemos en el próximo video.